Curso de Mediación y Gestión de Conflictos Aprobado por la Facultad de Humanidades de la UNCE, este curso tiene como objetivo, entre otros, proveer herramientas para la construcción de acuerdos de convivencia en las instituciones educativas. En esta oportunidad estamos realizando el segundo cohorte de una actualización académica muy importante que brinda la Universidad Nacional, que se denomina Gestión de Conflictos, herramientas de la mediación educativa. Esta actualización académica, en realidad, 204 horas, da un importante puntaje para los docentes y esperamos contar con la presencia de los interesados en esta temática, que como te digo, es muy importante porque cuando acumulamos los conflictos, nuestro cuerpo se enferma. Y nosotros tenemos un lema que es, todo lo que callamos con la boca, lo gritamos con el cuerpo. Entonces, evitar eso, conocer el conflicto, abordarlo y tratar de superarlo con las herramientas que vamos a aprender.